Castellón Confidencial ha hecho entrega de la calabaza de 50 kilos que se obtuvo entre sus rectores. La burocracia de Burriana fue el ganador del concurso, tras participar dándole un me gusta a nuestra página de Facebook. Manuel Gutiérrez, que muy amablemente nos cedió la calabaza para el concurso, ha querido quitarse méritos sobre la calabaza. Yo no hice nada, simplemente ha salido ahí la planta que yo ni he plantado la semilla ni nada. Simplemente salió ahí, la dejé crecer y ahí está, pero yo no tengo ningún mérito. Ella sola salió y ella sola ha crecido. ¿Qué vas a hacer con 50 kilos de calabaza? Bueno, pues comérnosla, repartirla entre la familia y comérnosla. ¿Al principio creíais que era una broma todo esto? No, no, no. Es verdad, ¿no? La calabaza. Sí, no, lo que pasa es que vi lo del sorteo y tal, vi la foto en internet y digo, pues voy a darle a mi gusta y a ver si tengo suerte y me toca la calabaza. Me hizo gracia, más que nada me hizo gracia.